esta canción se llama los peces en el río, esta canción consta de dos acordes los acordes serían Sol menor y D séptima dominante o sea, esta es fácil, ¿no? Sol menor y D séptima dominante aquí, aquí y aquí y sería así, más o menos, voy a un pedacito para que ustedes tengan la muestra pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben a ver el año nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver el año nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, pero mira como beben a ver el año nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver el año nacido beben y vuelven a beber los peces en el río, con el acompañamiento de rumba en la mano derecha comenzamos pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver el año nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver el año nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, los peces en el río, por ver el año nacido la luna se tapina en el río, entre contina y contina los cabellos son de oro beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver el año nacido beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver el año nacido de río, por ver el año nacido beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver el año nacido de río, por ver el año nacido beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver el año nacido de río, por ver el año nacido Nacido, bebe, bebe, y vuelve a beber, los peces en el río, un peor de ocasi, la vida va caminando, va caminando solítica, y no lleva más compañía, que al niño de la mamita, me lo miran como bebe, los peces en el río, me lo miran como bebe, un peor de ocasi, la vida va caminando solítica, y no lleva más compañía, que al niño de la mamita, me lo miran como bebe, los peces en el río, me lo miran como bebe, un peor de ocasi, la vida va caminando solítica, y no lleva más compañía,